¡Oye, que no vamos a girar! ¡Venga, va! ¡Toma en la hoja, toma en la hoja! ¡Oye! ¡Todo centro! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡A la derecha, mira! ¡A la derecha, mira! ¡A la derecha, mira! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha, mira! 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 ¡No me toquen la orilla! Alé no llega, a mi ojo. ¡No llegó! ¡No llegó!